Tres polémicas propuestas llegan desde el Congreso. Todo el mundo sabe mi opinión con relación al Frontón, no es el sitio más adecuado para hacerlo. Es un sitio que sería muy caro, más costoso mantener, imposible para el exiguo presupuesto que existe actualmente. ¿Y ampliar Chayapalca con el Congreso? Es una buena idea. El fantasma del Frontón llega con Soto y Muñante, que además buscan ampliar Chayapalca. Sin embargo, dos almirantes que conocen la zona consideran que es inviable. Los que hemos vivido ahí, que conocemos, porque esa isla está a cargo de la Marina, no es un lugar para tener. Si tú tienes la logística, si tienes todos los medios y si tienes el dinero, bueno, construyan. No se trata solamente de tener los aislados ahí. El tema logístico es importante. La tercera propuesta llega de la mano de Heidi Juárez, que propone reabrir el temido penal del CEP, una cárcel ubicada en medio de la selva peruana que albergaría reos de alta peligrosidad. Estoy de acuerdo porque si tú vas a la población de los penales, están recontra sinadas. En una celda donde debería haber solamente cuatro, hay como 20, y están en taburetes. O sea, de verdad, yo sé que son personas que han cometido errores, pero tampoco los podemos tener arrimados como si fueran pollos. Algunos incluso consideran que este es un emplazamiento al Ejecutivo ante su inacción en la mejora carcelaria del país. Por eso no tiene presupuesto. Nosotros no podemos construir una cárcel, ¿no? Por eso es un tema declarativo, que una ley declarativa es para llamar la atención a un problema que nosotros visibilizamos y que vamos a una región. Sobre estas iniciativas aún no hay postura firme del Poder Ejecutivo. En agosto del año pasado, el Ministerio de Justicia planteó la construcción de más cárceles a 4.500 metros sobre el nivel del mar, pero hasta hoy no se ha movido ni un dedo.